... Bueno, vamos a dar paso a la primera ponencia de las jornadas que la va a dar Ricard Yenilot, catedrático de Humanismo y Nación del Territorio de la Universidad Británica de Cataluña, director también del Instituto de Bidasturismo y Territorio, que fue primer director de esta escuela de arquitectura y como comentaba al principio, con él, digamos, arrancó un poco esta línea de investigación de la habitación y regeneración de barriadas. Le hemos llamado para que nos presente el plan de la Bienal de Cataluña, es un plan que ha sido premiado en la Bienal de Arquitectura y Humanismo de 2012 y creemos que es un magnífico marco para poder un poco arrancar y enmarcar, digamos, las siguientes ponencias más dirigidas al campo de la legislación. Te dejo la palabra. Bien, buenos días. Yo quería empezar por agradecer la invitación, me ha sido obligado absolutamente tanto al director de la escuela y al director de este proyecto, Carlos Rosa, como también a María José Márquez, que puso el esfuerzo, digamos, para pescar esta ayuda, ¿no? Porque, por tanto, ayer os dos, estima y agradecimiento, también la oportunidad de participar en el debate. Pues hoy es de cara a media lo que me han encargado, porque me parece que lo que interesa más no es tanto el resultado, que, por cierto, no ha sido muy bueno, porque los cambios políticos y la crisis han desbaratado, yo creo, un documento del que estoy muy orgulloso, pero sí que os puede ayudar un poco al debate que hay encima en la mesa. Por tanto, he preparado un PowerPoint de estos de frases, o sea, que vaya a pasar relativamente deprisa. A veces en el fondo de la frase sale una pequeña fotografía que comentaré. Intentaré, por tanto, hacer un recorrido más bien pedagógico que expositivo, sino en sentido de aportar algunas discusiones. Dejadme empezar por una forma muy sencilla. Bueno, últimamente me estoy dedicando, sobre todo, se quejan de la iluminación del artista. Os voy a hablar en primer lugar de algo que últimamente me dedico bastante, que es hablar de cosas que no se pueden hablar o que están mal vistas al campo de la profesión. Me ha gustado mucho la intervención del decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, porque me gustaría que se regalara lo que ha dicho. Lo digo con toda franqueza, ¿no? La política de vivienda sigue siempre un tema mal visto en el campo de arquitectura. No ha interesado. No es que sea mal visto, es que no ha interesado. Y, de hecho, la demostración es que en las asignaturas que enseñamos, tanto en esta escuela como en mi escuela actual, en Vallés, no hay ninguna asignatura que ponga el acento en las políticas de vivienda. Por tanto, en ese sentido, yo creo que montar una jornada en una escuela joven como esta es algo más que unas conferencias, explicar un debate, sino también querer incorporar en su debate un tema fundamental, que es discutir si es importante no el tema de la vivienda, tan sencillo como esto. Igual como también hemos incorporado otro tema de la que estoy también muy orgulloso del tiempo que estuve aquí con esta escuela, el tema del turismo. Por tanto, últimamente, la escuela de Malaga se está señalando como una escuela que debate aquello que no se debate. Y que a mí me parece que esto es un buen signo de que la escuela empieza a descubrir nincho, espacios, reflexiones que escapan, digamos, al normal uso, a la revista Croquis, para decirlo, así que nos intentamos en nuestra casa, y no se debate seguramente aquellas cosas que seguramente afectos del bienestar de nuestra sociedad, a los ciudadanos que se le pidan, a los dos conciudadanos, y la respuesta a esos problemas. Por tanto, voy a intentar hacer una explicación, siguiendo un guión que me he puesto muy rígido, también a manera de clase, pero dejadme escapar e ir echando morcidas, digamos, profesionales y científicas que permitan avanzar, digamos, en este recorrido que es el debate sobre la cuestión de la vivienda. Por tanto, voy a tomar como título que me ofrecieron, que es más perspectivas, o la planificación de la vivienda, en este caso, utilizando un documento que saldrá al final, en un momento final, explicaré dos cosas y cerraremos el debate. En primer lugar, permitirme que un primer recorrido, muy sencillo, sobre cuál ha sido la política de vivienda en España, un poco desde cuándo, sabéis que en temas pedagógicos normalmente utilizan el método histórico, es bastante uso, ¿cuándo se inventó una cosa? Dejádmelo hacer así, porque parece que no está mal, ¿no? O sea, en este sentido, las políticas de vivienda, bueno, empiezan en el siglo XIX, que no está mal, digamos, las políticas, pero de forma muy diluida. Por ejemplo, buscando y preparando esta charla, en el año 1853, la primera ley sobre construcción de variadas para obreras, no está mal, no servía para nada, pero con cualquier caso, indica que, al menos en aquel momento, en sus momentos de política más liberal, había primeras anotaciones, y pensando en la investigación que hoy se va a presentar, en el año 1860, he dicho 8, en 1860, hubo la primera legislación sobre cooperativas al Inglés Español. Por tanto, quiero decir que, a pesar del desastre de nuestro país, empieza a pensarse sobre estos futuros, digamos, sobre estos problemas que se plantean, que plantean, no tanto la revolución industrial en España, que es un fracaso, como dicen los historiadores, sino la revolución demográfica, o sea, el incremento de población, sin razón del trabajo, sino para el abandono del campo, por lo mejor las condiciones de natalidad, de la población, que se dirigen, como hoy pasa también, del campo hacia la ciudad. Actualmente tenemos un millón de personas a la semana, que van, que crean una ciudad nueva en el mundo. En cualquier caso, en el siglo XIX, tenemos una situación, en la cual esto ya se produce, y empieza a haber ya algunas preocupaciones, lógicamente, preocupaciones muy parecidas a las que, siguiendo algunas de las líneas que se están produciendo en los países más avanzados. De ahí la voy a hablar un poco más tarde. En cualquier caso, la primera legislación, que supongo, muchos de vosotros ya os suena, en todas las cosas, porque hace pocos años celebramos el centenario, no está mal, fue la ley de Casas Baratas, una ley que fue del año 1911 hasta el 35, durante la guerra civil española, se suspendieron la tramitación de este tipo de legislación, de ese tipo de barrios. La ley de Casas Baratas dio pie, bueno, en el caso de Mala, en el caso de Mala, algunas construcciones, en el caso de Barcelona también, en el caso de Madrid también, algunos primeros asentamientos a la manera de poblados periféricos de la gran ciudad. Aquella gran ciudad, la ciudad caótica de la revolución industrial. Por tanto, en ese sentido, tenemos toda una primera experiencia, que después del caso español, bueno, con sus barriades, el caso español dio pie, si me ha descontado, digamos, la ley, pues que no pasa nada. Dio pie, por Dios, bueno, aquí encima hay una... primera ley de Casas Baratas, por tanto, unas construcciones de barriades a la manera dista que hay de una de Barcelona, que después del año 63, dará pie a un cambio radical que se da, perdón, al 54, después de una primera legislación de viviendas de renta limitada, que parece en el año 39, a una serie de planes que en el 54, en algunas ciudades mayores, como es el caso de Barcelona, Madrid, se convierte en un plan de urgencia. La creación de nuevos barrios para asentar a población humildada es fundamental en el que hacer, digamos, de la población de aquel momento. Y para ello es necesario asumir políticamente un esfuerzo que va más allá, digamos, de las prácticas de viviendas de... Permiten que repare el ordenador porque me está dando una imagen que no es la que yo esperaba. Si cierras, ahora vemos el PDF. Gracias. Gracias. Perdón, es que había preparado las diapositivas y me se veía mal que estuviesen desmontados. Por tanto, decía al principio en la conversación que estoy manteniendo ahora que inicialmente la legislación española respecto a la producción de vivienda es del año con la ley de casas baratas que va del 1911 al 1925. De hecho, la segunda ley ya viene después de la creación española en el 39 las casas de renta limitada, que ahí está su nombre, que básicamente tiene su punto ácido cuando en el 54, sobre todo a raíz de las fuertes e inmigraciones de la formación del sur de aquí hacia el norte o hacia el centro, hacia Madrid o Barcelona, obliga al Estado de aquel momento a asumir un plan de choque en lo que en aquel momento se llamó el plan de vivienda de urgencia social de 1954. En el 63 se promulga la primera ley de protección de viviendas de protección oficial que durará hasta el 14 sería mejor decir el 13 en el que curiosamente desaparecerá. Una legislación un tanto curiosa, una legislación que no tiene espacio, la ley de casas gratas de gran barrio de cementerio la construyen, sino una ley que lo que hace es sazonar económicamente a la población que quiera acceder a la vivienda propia. Digo sazonar es con medidas distintas, además con tres categorías curiosas, una categoría de protección de vivienda social de emergencia, esto siempre ha aparecido, que solo puede llevar a cabo algunas entidades filantrópicas o algunas plataformas sociales con capacidad de gestión. En segundo lugar, una segunda categoría dirigida a la población de clase media con alguna capacidad para gestionar ayuda y recursos y después una ayuda financiera para las clases acomodadas. Yo vivo en un barrio bueno de Barcelona en Sarriá y las casas del año 70 de mi entorno son todas de protección oficial, inexplicable, inexplicable, en realidad es la de punción por cierto, en todas de la... Por tanto, estamos ante una política final, ante una estrategia final política por parte del gobierno central en aquel momento de convertir la política de vivienda en un problema de ayudas indirectas que van dirigidas a tres estados sociales muy distintos. De hecho, colocámonos como arquitectos, miremos cuál es la mirada de la arquitectura en el problema de la vivienda a principios del siglo XX. La arquitectura moderna, si alguna aportación tiene fundamental en todo el grato de la vivienda es que entiende que es el gran problema arquitectónico, arquitectónico he dicho por general de la población de aquel momento y por tanto en el intervalo que se produce entre las dos guerras mundiales un pequeño grupeto de arquitectos de amigos entre ellos de diferentes países deciden reunirse en Frankfurt para organizar uno de estos congresos de estos pequeños congresos que organiza entre amigos para tratar de un tema que parte de un primer supuesto la vivienda mínima, la existencia mínima. Por tanto, de un debate en el que entienden que lo que hay que discutir lo que hay que debatir es el diseño de esta pieza nueva que después deberá reproducirse a la manera también de la tecnología industrial para cubrir las necesidades del mundo. Es un discurso que tiene muy poca acogida de hecho solamente participan en este debate los modernos de aquel momento y algunos de los arquitectos que están trabajando en las áreas de gestión de algunas de las ciudades más de izquierdas Frankfurt por ejemplo por tanto en ese sentido un debate mucho menor normalmente cuando estudiamos la historia de la arquitectura cuando hay muchísimas cosas tendemos a imaginar que aquello que nos cuenta tuvo importancia en su momento o fue reconocido en el momento que se movió pero no es cierto a menudo siempre la historia de incorporar otros momentos en los que en aquel momento se puso la primera piedra de un pensamiento en este caso estamos ante una misma operación un pensamiento que encuentra su momento de explosión después de la Segunda Guerra Mundial imagínense ustedes la destrucción masiva el arte de la guerra este maldito arte de la guerra ha descubierto que el mejor ataque no es a las trincheras del enemigo sino a la población que vive atrás por tanto la invención de la destrucción masiva de las ciudades dibuja un panorama después de la Segunda Guerra Mundial terrible la destrucción masiva el aplanamiento digamos de las ciudades tanto de un mando como de otro la destrucción de Garnica fue solamente un pequeño ensayo después de o cualquiera de las ciudades sobre todo las alemanas justamente por los rastreados casi desaparece por tanto el gran problema que se produce al día siguiente determinada la Segunda Guerra Mundial es que se va a hacer y la primera acción que se lleva a cabo es de reconstrucción hay un problema sentimental hay que reconstruir el barrio judío de Barsovia hay que reconstruir San Petersburgo en San Isgrado hay que reconstruir las ciudades monumentos aquellas ciudades que son el espíritu de uno u otro por tanto se empieza con unas primeras organizaciones que pretenden o que intentan y que llevan a cabo la reconstrucción de la parte importantísima de algunos destos hitos simbólicos del territorio y de las ciudades europeas pero cuando se descubre inmediatamente esto no lleva ninguna parte los problemas de la enmienda son masivos y necesitan una respuesta masiva inmediata para cubrir una población que además hay que ayudar a que se reproduzca y repueble una Europa devastada es por esto que mejor que poder leer que hay un grupito de locos arquitectos que se anuncian que han dicho que lo mejor es una arquitectura barata sin armamento y que hay un tamaño mínimo de vieta no hay mejor discurso que esto por tanto no es extrañar que el éxito del CIAM y del Viento Moderno no es tanto en sus discursos sino que lo hacen en un momento oportuno se gestionan y se argumentan durante las dos guerras mundiales pero son la respuesta que necesitaban algunas administraciones desesperadas en cubrir las necesidades de su población por esto esto que significa que el discurso de la vivienda mínima de la vivienda fordista o sea de esta repetida con el forte digamos es la que van a recoger que van a recoger claramente todos los gobiernos de la época inmediatamente después de la segunda guerra mundial por tanto dibujaremos en muy pocos años pasaremos de la reconstrucción a digamos no en francés porque yo creo que lo explica muy bien los grands ensambles sobre los grandes entornos de vivienda en la producción masiva para cubrir las necesidades que cada momento se hicieron por tanto la respuesta que se hace y que ha hecho y de la que ha hecho bandera los movimientos modernos y las que hacían arquitecturas después posteriormente ha sido desde su capacidad de formular una propuesta una política de vivienda unos instrumentos no una política de vivienda que consistía en construir mucho y barato e inmediato todo igual pero con capacidades para cubrir estas necesidades mínimas que la cogeron a población tesorada por tanto desde este punto de vista esta fue nuestra aportación el gran problema es preguntarse si esta aportación responde a los mismos problemas que tenemos actualmente a la vivienda si este realmente es el problema que hay encima de la vivienda en ese sentido entiendo que hay dos factores actualmente que vale la pena sobrevivir por un lado el cambio el cambio de la vivienda la población europea ha cambiado radicalmente estos son los gráficos que he encontrado en internet pero que me parece que explican perfectamente cual es el comportamiento de esta población que tenemos actualmente en Europa por un lado tenemos unas tasas de naturalidad y otras de mortalidad la de mortalidad decreciendo pero también la de natalidad por tanto la reposición o el crecimiento que se podría producir por el descenso de la mortalidad ha sido también compensada por el decrecimiento o ha sido en padres se ha producido al mismo tiempo que el decrecimiento de la natalidad con lo cual la población europea ha ido disminuyendo en tamaño y también en su composición en esta gráfica podríamos ver y analizar cada uno de sus pinchos y sus decaimientos dos diferentes sucesos que se van produciendo y la explicación que recoge esta gráfica que nos mía señala la aparición por ejemplo del control voluntario de la natalidad con fármacos para controlarla la aparición de ciertos episodios graves como la gripe española que hizo más grave que la segunda guerra mundial por tanto un pincho de mortalidad enorme al principio en los años 40 por tanto estamos en primer lugar ante una situación totalmente distinta no estamos ante esta una demografía poderosa como fue la de la anterior de las dos de las mundiales y la posterior aún de repoblación de Europa sino ante un crecimiento demográfico en la que natalidad y mortalidad casi se equiparan por tanto no hay un saldo positivo de neutralidad de reposición sino que casi coincide y en el que además si hiciésemos otra gráfica sobre la edad de la población sobre su pirámide de edad veríamos que esta pirámide cada edad cada vez se invierte más y estamos en un país más de viejos para decir pero no solamente esto sino que si miramos en términos de migración vemos también un comportamiento de este mapa europeo que es sobre dinámica poblacional en la que en ciertos territorios estamos claramente en una fase de decrecimiento y de expulsión de la población son estas áreas azules en el plano por contra unas áreas rojas que están recibiendo están recibiendo a migración no esta migración ahora que puntual estamos leyendo cada día en los periódicos que es importante pero que no es la que estamos dibujando en este plano estamos dibujando sobre todo los comportamientos internos de propia Europa y la llegada básicamente de migración económica en el caso español el mapa de futuro que se nos plantea es un mapa de periferia y un centro es una periferia básicamente la mediterránea una depresión del euro que más o menos soporta sobre todo porque tiene tensión demográfica en la parte atlántica y en la parte costera mediterránea y algunos corredores que conectan la costa con Madrid este es nuestro mapa por tanto cuando estamos hablando de cuál es nuestro futuro y cuáles son nuestras necesidades de futuro de vivienda estamos ante un panorama dibujado sobre todo por el decaimiento de la demografía del crecimiento vegetativo del que estamos viviendo y por otro lado la llegada aunque sea débil y ahora ya hay de retorno como se está produciendo actualmente de población de migración económica que busca asentarse en nuestro territorio en nuestras casas pero también en un tiempo que esto otro gran cambio fundamental que es el cambio de la vivienda como producto de uso como necesidad como necesidad básica a una producción a una transformación de este producto en un objeto financiero en un producto financiero un producto financiero que en esta gráfica también recogida y buscada en internet que se ofrecía explica muy bien con tres pinchos digamos en primer lugar la de con retraso aún no teníamos moneda no teníamos euros y por tanto vamos siempre con un cierto retraso con respecto a las crisis y a los aujes del periodo económico del fenómeno económico que se funciona en Europa uno en el 79 otro en el 91 y otro en el 2007 con incremento respecto con incrementos del precio de la vivienda con respecto al punto cero que hemos dicho se toma esta gráfica en 1970 vemos incrementos que llegan al 390% de este precio inicial por tanto un cambio radical la vivienda ya no en términos económicos ya no es una necesidad que hay que cubrir con unos recursos considerables pero que no superan esta cifra que nos recomiendan los vuelos economistas más allá del 40% de la capacidad de las familias no más allá del 40% sino que superan mucho y toda la ingeniería financiera permite que población que no tiene estos recursos o permitía que una población que no tiene estos recursos accediese ellos a través de mecanismos de sobrevaloración del producto que se les daba de hipotecas fuera de lugar etcétera etcétera por tanto estamos ante dos cambios fundamentales por un lado un cambio demográfico fundamental que hay que afrontar y por otro lado otro hecho fundamental que es romper esta curva esta secuencia de crecimiento económico de la vivienda que ha hecho que este objeto esta necesidad se convierta en una plataforma financiera ¿cuáles son las políticas que la asistente de Cataluña llama a cabo entre el año 2004 y 2010 y por qué este periodo porque es el periodo en que gobierna la izquierda y se formula una cierta política de vivienda antes y después y ahora esto no está encima de la mesa por tanto desde este punto de vista tengo que restringir el comentario o los elementos que se acarían sobre la pantalla de las políticas que se inician y que desgraciadamente después la que es el primer lado y las políticas que lo han desbaratado en cualquier caso señalar y pasar por dos cosas anteriores a este periodo dos antecedentes digamos el primero antecedente que creo que es importante señalar la aparición de un tipo de estudios inventados por los municipios en algunas de las ciudades catalanas y en ese sentido que quiero señalar con algunos magníficos técnicos a su cabeza que inventan son conscientes de que estamos en los años 90 y pico estamos ante un ciclo que se está que está enloqueciendo y por tanto ante el cual empieza a aparecer nuevas necesidades y la obligación de encontrar respuestas adecuadas y por tanto una serie de municipios catalanes al margen de la administración autonómica deciden llevar a cabo una serie de estudios específicos sobre el tema de la vivienda sobre la política de vivienda y su capacidad de intervención pensando y esto también pasa en Andalucía que los municipios no tienen ninguna competencia de vivienda y esto es muy importante las competencias de vivienda las tiene el Estado y las autonomías los municipios no las tienen pero los municipios son esta primera trinchera que huele lo que pasa y a menudo es capaz de dar respuestas o de perseguir respuestas que desde la trinchera o desde las castillos digamos de las dos otras administraciones a veces no son capaces de reconocer y es por esto que en el año de 26 empezaron a encargarse estudios a grupetos de arquitectos casi casi sin otra etología que decir cuál podría ser la intervención del plan de la vivienda de un supuesto plan de una política de vivienda para nuestros municipios y a partir de aquí que se inventan los planes locales de vivienda que terminan en el año 2004 para ser exacto porque la reforma de la ley del suelo de 2004 introduce este elemento en los planes generales de urbanismo de cada municipio por tanto un magnífico ejemplo de cómo a veces la gestión de algunas administraciones es capaz de adelantarse a fenómenos concretos en segundo lugar una una necesidad en el año de 2002 el gobierno de centro derecha de la Generalitat se ve finalmente empujada a introducir a la legislación urbanística catalana una de las cuestiones que ya están previstas en la legislación española que es la necesidad o la obligación de que en el planeamiento municipal se introduzcan unas reservas mínimas por tanto con esfuerzo se consigue por primera vez que en la legislación catalana aparezca una reserva de su reserva que es decir determinar que una de las zonas privadas o una de los solares privados va a tener una edificación cuyos costes y cuya manera de acceder se ajustará a la legislación que habla de pimienta protegida por tanto ninguna maravilla al mismo tiempo con un avión también de centro derecha en el País Vasco cuando aquí cuando en Cataluña se va del 20% en el País Vasco sea la Bahía del 50% actualmente están en el 70% por tanto cuidado con poner etiquetas políticos a veces a ciertas decisiones que según cómo vemos que en todo nuestro territorio penínsular hay respuestas muy distintas y algunas sorprendentemente muy por encima de las medias que están planteadas ¿cuál es por tanto la actuación del gobierno de la Isla durante este periodo que me parece de enorme interés en primer lugar la modificación del derecho de urbanismo el repaso de cada una de ira o de sus temas más importantes en segundo lugar la ley de barrios seguramente la mejor operación que se lleva a cabo por parte de la Generalitat añorada por todos los municipios catalanes actualmente en tercer lugar el pacto nacional para la vivienda un pacto en el que todas las entidades con gran parafernalia y fotos y estas cosas pero con un documento detrás en el momento interesante sobre cuáles debían ser las líneas maestras de asalto para enfrentarse los problemas que tenía el tema de la vivienda en Cataluña el siguiente es en el 2007 una salida un tanto discutible hablaré un momento comentaré que son la determinación de áreas residenciales estratégicas después después la siguiente es la promulgación de una ley del derecho a la vivienda que no es otra cosa que el desarrollo de un proceso constitucional por lo tanto no estamos digamos fuera de campo sino directamente intentando encontrar una respuesta completa a cuestiones que la nuestra constitución nos dice y que después no se han llevado a cabo y finalmente el documento que yo que trabajamos completamente un equipo bastante extenso que fue el plan de la vivienda de Cataluña déjame hacer un paso atrás me lo he dejado estoy un poco enloquecido con las con las con las pantallas y mis apuntes ¿cuándo se empieza a hablar de la vivienda como problema y como política? de hecho en las clases de urbanismo estoy seguro que los profesores académicos los ortodoxos como yo por ejemplo explicamos que el urbanismo nace en el medio contemporáneo sus antecedentes son las propuestas de los socialistas utópicos o por tanto en ese sentido buscamos en estos buenos en estos buenistas que pensaban que la sociedad se podía cambiar a través de la creación de ciudades de para misterios digamos avanzaban lo que después más o menos con más o menos aciertos hemos llevado a cabo los urbanistas modernos Benébolo un magnífico profesor italiano que supongo que muchos de vosotros habéis consultado en sus diferentes publicaciones si se recordáis algunos de sus textos dicen no no el urbanismo moderno no nace de los socialistas utópicos que es un grupo de locos que hablan de utopías y por tanto que no pueden ser nuestros antecedentes sino del grupo de funcionarios y de las primeras legislaciones sobre 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 vivienda y lo que he hecho es buscar en efecto en Gran Bretaña la primera legislación que se produce sobre 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 emiendas algunos autores dicen que es la ley de 1834 sobre los pobres pero no es hasta 1851 recordad también la ley que he citado anteriormente en el caso español que sale la primera ley de vivienda. La primera ley de vivienda, después del 86, el 85, el 90, el 1900, 1903, no es hasta 1909 que no sale una ley que se llama housing and town planning. O sea, por tanto, fijaos que ni más ni menos que los primeros pasos que se llevan a cabo en Inglaterra, en Gran Bretaña, perdón, sobre la ciudad, primero es vivienda. Y es al cabo de 50 años, al inicio, digamos, del siglo XX, en el año 1909, que hablan de una ley de vivienda y planeamiento urbanístico. Por tanto, para muchos autores, el nacimiento del urbanismo es justamente en 1909, y también cuando se produce el primer Congreso Internacional de Debates sobre la Ciudad Contemporánea. Por tanto, en el sentido, son fechas, digamos, de explosión, digamos, de un cierto pensamiento diverso que encuentra y cuaja en un primer encuentro. En cualquier caso, digo todo esto porque, seguramente, el tema de la vivienda, como he estado defendiendo a lo largo de esta pequeña charla, es un tema central en el debate y que en el inicio de la discusión del urbanismo es más importante la vivienda que no el urbanismo. De hecho, en España mismo, el ministerio que se hace después del ministerio encargado de los temas de reconstrucción después de la guerra civil española, es el ministerio de la vivienda. El ministerio de la vivienda. Nadie habla del urbanismo. Por tanto, en ese sentido, mientras que los arquitectos hemos hecho una aportación importante en lo que hace referencia a la vivienda mínima, el reconocimiento de si estamos hablando de urbanismo o estamos hablando de vivienda, al menos en la administración, a menudo de lo que te preguntan es la vivienda. Porque son más necesidades tangibles, son más necesidades de su población. No estás tan intangibles del planeamiento urbanístico y los valores que puede aportar la convivencia. En cualquier caso, la primera actuación que hace este pequeño mandato del 2004-2010 de lo que en el largot periodístico se llama el tripartito, porque es un acuerdo entre socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa Cataluña, con el presidente Pascual Maracay, el señor exalcalde de Barcelona. Lo primero que hace en términos de vivienda es modificar y ajustar la legislación un poco a lo que está sucediendo en la resta de España. Por tanto, en primer lugar, apadrenar definitivamente los países locales de vivienda, que los convierte en memoria social de vivienda. Por tanto, obligando a que cualquier planeamiento municipal de nueva planta tenga un documento específico de análisis de cuál es el estado de la vivienda en su municipio y de estrategias determinadas. Después hablaremos de ellas. En segundo lugar, inventa la vivienda dotacional. Lo inventa por dos cosas. Yo en aquel momento estaba, había estado en la vivienda de Barcelona para preparar los Juegos Olímpicos, como director del planeamiento urbanístico, y uno de los problemas que teníamos a veces, sobre todo, es que uno tenía sensación en que había muchos terrenos calificados, a veces, de equipamiento, cuyo uso inmediato, cuyo uso a largo plazo no estaba claro, no había necesidades explícitas. Si había un gran esfuerzo, en estas épocas, me parecía, de equipar la ciudad, equipar la población, a veces colocando los equipamientos en lugares equivocados, pero esto es otra discusión. O sea, colocando las escuelas del centro para colocarlas a las afueras porque tengan patios muy grandes, pero alejados de sus casas, para decir algún ejemplo de una mala estrategia, pero en cualquier caso, se habían multiplicado los equipamientos, pero también es cierto que en este primer momento de revisión de los planes municipales, a menudo nos pasó que cualificamos a más suelos o a suelos inadecuados de equipamiento que estaban baldíes y a respirar una cierta respuesta y presionados por parte de los privados para reconvertirlos en las exigencias. Y es por esto que, en esta primera reflexión sobre acciones posibles para el tema de la vivienda, se pensó, y así se aprobará en su momento, y así está en la legislación urbanística catalana, en la invención de lo que íbamos a llamar viviendas notacionales públicas. O sea, viviendas que se construyeron espacios cualificados de equipamiento, que nunca podían ser vendidas y servían para urgencia social, para jóvenes, para rotación de población de mayor edad, etc. Para los servicios que fueran necesarios, pero en cualquier caso, entendiendo que una pequeña parte, o una parte de la vivienda, que podía tener esta naturaleza de equipamiento social. Y, finalmente, también, una serie de medidas para cualificar la... para hacer reservas de suelo, que al principio os he dicho del 20%, después se sumó un 10% más, y además se extendió la voluntad a municipios, como mínimo, de 5.000 habitantes, o sea, y por tanto, unos ciertos tamaños mínimos para que se llevase a cabo. La segunda gran operación en que fue más exitosa, y que la verdad es que tuve dudas y no tenía que haber dedicado mi intervención más a esta ley o esta operación que al plan, pero después he construido este discurso más general, fue la ley de barrios. La ley de barrios nace como una copia de una experiencia francesa. Aquí hay que citar las personas, también hay un geógrafo, Oriol Nelo, un magnífico geógrafo, un geógrafo atípico, porque su formación, cuando terminó la carrera, de la mano de Ernest Lluc, de la mano del ministro, el geógrafo de la Paragata, que decíamos nosotros, porque decía, hay que ir con la Paragata para conducir al territorio y istotear una cada semana, un par cada semana. En el Lluc anima a Oriol Nelo, su estudiante más bello, antea que inmediatamente, cuando terminó la carrera, lleva a cabo una estancia en diferentes países. Por tanto, Oriol, la persona que conoce Francia, porque estaba en Provenza, Italia, porque estuvo en Venecia, en Baltimore, en Estados Unidos, por tanto, la persona que primero, inmediatamente después de su formación académica, picotea, picotea en temas urbanos, en diferentes universidades, y que después, en aquel movimiento que Pascual María Garay llevó a cabo para cambiar el color político de la Generalitat, de hacer una plataforma de acogida de gente que no militaba en partidos, pero sí que tenía un cierto pensamiento progresista, en ciudadanos para el cambio, que no son ciudadanos de ahora, y muchísimo menos, por cierto, y que sirvió de plataforma para sumar al cambio político y conseguir tener al menos un periodo de tiempo de gobierno de izquierdas frente a esta perpetuación del gobierno de centro-derecha que hemos tenido en la Generalitat. Orión Lengo, por tanto, de formación distinta, estaba muy atento a los cambios, a las políticas urbanísticas, de vivienda y territoriales que se daban a cabo en diferentes países europeos. Era uno de los interlocutores en los debates académicos y que cuando entra en política y Maragall creía un gobierno en la sombra en el último periodo antes de que él entre como presidente de la Generalitat, elaboró dos leyes que, como podéis imaginar, el Parlamento de Pregumento se las toma. Una es del paisaje, ha estado presente físicamente en el momento de la firma del convenio de Florencia sobre el paisaje, y la otra, la ley de barros. La ley de barros es, por tanto, una ley de perfil francés en la que se quería apuntar básicamente lo que aquí empezamos a hacer timidamente con la cartera de Cávez, una intervención sobre la herencia de esta vivienda masiva que he comentado alegrosamente al principio de mi charla, que había sido una respuesta inmediata y directa a las necesidades urgentes, sociales después de la Segunda Guerra Mundial, pero que plantean problemas gravísimos, los que estamos viviendo, había más de naturaleza social y de integración, de integración cívica, digamos, ¿no? Y, por tanto, esta ley de barros es otra cosa que hoy intento de encontrar respuestas, nuevas respuestas a problemas no planteados, en el sentido de la ley de barros es una ley que se pivota sobre tres patas que yo aquí sopra en primer lugar los indicadores un primer cambio importante que no valen los amiguismos políticos hay que sistematizar las demandas y, por tanto, desde este punto encontrar indicadores que permitan después a una comisión técnica valorar cuáles son las propuestas económicas y de actuación que se hacen y a partir de aquí escoger aquellas que aparecen de mayormente en segundo lugar una lista posible de actuaciones de actuaciones en los espacios públicos de integración social etcétera no la hago ni se la leo en la que básicamente siempre piden que se actúen sobre ocho de las doce o catorce que hay y finalmente un tema de actuación en el que el ayuntamiento siempre como mínimo participe en el 50% el éxito de la ley de barrios ha sido brutal hubo siete convocatorias hay una constante presión al gobierno actual para que la vuelva a abrir se presentaron 143 proyectos aquí debajo en la pantalla en el fondo hay uno de ellos que intervenimos básicamente un bisocio José María Grenova en la ciudad de Balaguen una ciudad de origen árabe y por tanto con unas condiciones constructivas muy precarias en la cual se ha funcionado una solución yo creo bastante acertada todo el que está en la ciudad en una crisis económica importantísima 138 municipios por cierto algunos municipios con dos o tres proyectos a lo largo de las diferentes convocatorias y 1.330.000 euros por tanto cantidades importantísimas de inversión y actuaciones con prácticas distintas desde espacio público a construcción de escaldas a realización de fachadas a construcción de un equipamiento de integración social a por tanto acciones muy distintas que pretenden responder a cada una de las demandas desde formas distintas de funcionar el pacto nacional de la vivienda creo que es el documento más importante que se firma y que de hecho justifica después que aparezca el plan que es entender y aquí me parece que es el otro gran tema en mi charla he empezado por explicar cuál es el problema inicial de la vivienda como problema básico de la ciudad en segundo lugar he explicado cómo los arquitectos un pequeño grupo de arquitectos dan con la solución o dan una posible solución con la vivienda mínima cómo esta respuesta se ha ido multiplicando cómo esta respuesta ha perdido validez frente al cambio demográfico y al cambio económico de la vivienda la propuesta hay que hacer un pacto que va más a la guida del acuerdo entre las decisiones estrictamente administrativas hay que encontrar un puente de diálogo entre las entidades financieras las empresas constructoras los municipios las funciones de vecinos etc. para encontrar cuáles son los acuerdos que entiendan cuáles son las claveas situaciones de la vivienda ya no estamos a entrar bien la vivienda no resuelve nada si hacemos una encuesta elemental a los profesores de esta escuela donde viven ninguno vive en una vivienda mínima los arquitectos vivimos en casas distintas que es lo que nos interese una casa en medio de Barcelona inaudita porque es una casa del casco antiguo de un barrio estaba una casa destruida que reconstruí y que son la envidia cochina de muchos de mis amigos por tanto si los arquitectos no vivimos en viviendas mínimas ¿por qué así os hacemos? ¿cuál es la razón que nos arrastra a construir viviendas con las fórmulas de vivienda que está demostrado que ya nadie interesa? ya sea porque después vive una sola persona o porque vive en siete o porque es una casa de estudiantes o porque por tanto ¿por qué no somos capaces de sistematizar lo que en este pacto se llaman retos? y que nacen de un primer elemento que es decir ¿cuáles son las nuevas situaciones de la vivienda? y por tanto fijemos cifras después pasar a la pantalla que no se ve para decir que se hicieron unas cifras por pasar por encima en cualquier caso lo que me interesa muchísimo es que entiendan que la aportación que creo más interesante que se hace de la política vivienda o la experiencia de la política vivienda en Cataluña en este periodo es que se dice que hay otros problemas de la vivienda y hay un espacio y hay un vector territorial que no podemos abandonar repito ya no nos sirve la vivienda mínima tenemos que responder a muchos tipos de vivienda ya no nos sirve el sazonar con facilidades fiscales que cada uno haga lo que quiera y le ayudamos sino que hay espacios hay espacios territoriales hay lugares en que el conflicto de la vivienda en que los problemas cuajan de una forma especial sobre los problemas cuales hay que actuar seguramente se cerran absolutamente el grifo de este reparto a territorial que se hace cosa por cierto que se ha cerrado actualmente han desaparecido las viviendas de productivación por lo tanto en sentido cerrar más vivos y ni tan solo tener una respuesta adecuada en términos de actuación puntual por lo tanto cuáles son los cinco retos del tema de la vivienda con los que voy a cerrar mi intervención en primer lugar acceder mejorar el acceso a la vivienda en general y en completo en atención a los jóvenes en los países avanzados esta es una respuesta inmediata y por lo tanto en la que no vale no digamos disparate yo recuerdo con la absoluta estudefacción en una de las sesiones en las que el presidente del gobierno que al momento Zapatero se puso delante un grupo de jóvenes de población común digo como parece que eran un poco de todos los lados a responder preguntas y la respuesta la pregunta del joven era ¿cuándo el gobierno resolverá el derecho de compra de vivienda de los jóvenes? ¿como la compra de vivienda? nada nunca este no es su problema el problema que debemos de resolver es que yo no quiero mi hijo en mi casa tiene 31 año por tanto por Dios que yo no un poco ya que está Faragas porque Dios se ha rotado muy bien desde hace unos tantos años pero en cualquier caso esta situación paradagógica en la que muchos de vosotros no podéis vivir fuera porque no podéis acceder a una vivienda de alquiler adecuada me parece que es el primer problema y sobre todo un problema muy importante porque afecta de una forma excesiva en la demografía de la población con los estudios programados y con las dificultades para la supervivencia muchos de vosotros habéis limitado muchísimo esta reproducción natural que se había producido hasta ahora por tanto desde el punto de vista como la sociedad afronta seriamente estas cuestiones de comodidad digamos o si no estamos ayudando aún más o dificultando aún más la recuperación vegetativa de la población en segundo lugar mejora las condiciones del parque en ese sentido todas las experiencias de los águis o los aros todas esas cosas son antecedentes de gran valor y que desde este punto de vista no solamente hay que mantenerlas sino que hay que mejorarlas con aportes importantísimos de bien en tercer lugar la gente mayor el cambio demográfico ha aumentado la esperanza de vida y por tanto la población que vive los 60 70 80 ya empieza a ser que da esos males estamos ante un cambio en el que ya no nos vale hablar de los menos válidos sino de los cambios de movilidad de la población en general una persona mayor no es menos válida es decir una persona mayor y por tanto con dificultades de movilidad por tanto desde este punto de vista uno de los problemas más graves que ha de ser la administración la que actúa de la forma directa es la movilidad de las personas mayores o de las personas que todavía han tenido lo que hablábamos mal dicho problemas de accesibilidad por tanto desde este punto de vista un test del paquete fundamental que además repercute sobre situaciones muy graves la imposibilidad de unas personas mayores que no pueden bajar a comprar porque no hay ascensor y por tanto quedan relegadas en su piso durante días y días dependientes de la ayuda que les llega desde fuera y solo un día al mes dos días al mes hay alguien que les acompaña que les ayuda a bajar las escaleras los pasea por la ciudad por el barrio y los devuelve a su casa en cuarto lugar como no actuar en la vivienda para evitar la exclusión social y finalmente como no el tema de erradicar infamivienda y vivienda sobreocupada los pisos pateras de las poblaciones del entorno de Barcelona a veces curiosamente gestionadas por los mismos por personas de la misma nacionalidad de los que abusan en Málaga no lo recuerdo exactamente pero nosotros estuvimos trabajando en Sal que es una población un municipio independiente pero de hecho un barrio de Gerona en el que a cualquier hora de la noche o del día encontrarás gente paseando está esperando el turno que le tocará para dormir en una cama caliente por tanto todas estas son situaciones en las cuales hay que actuar en una forma valiente pero el pacto nacional de la vivienda llevó a cabo nos obligó en aquel momento a llevar a cabo una serie de estudios muchos de ellos desconocidos con metodologías poco conocidas por ejemplo para valorar la intravivienda a través de los informes de las de las plataformas de las de áreas de sociales de los municipios etc etc y por tanto desde este punto de vista también a continuar haciendo operaciones a través de una legislación del año 2007 dirigidas concretamente a la creación de nuevas viviendas de protección con las reservas y también para algo que ya anunciado antes en un momento de desespero el presidente de la legislación reclama al consejero de obras públicas que prevé de alguna manera urgente resuelve de una nueva gente el problema de la vivienda y en este caso en Cataluña se hace algo que siempre ha sido muy criticado desde el mundo de la urbanística con algún pequeño cuidado no hablaré detrás de esta pantalla se ve el mapa de Cataluña con donde las actuaciones que se preveían que es un poco esta respuesta mediadora que desde la política se hace es decir ¿cómo resolvemos inmediatamente el tema de la vida? de hecho ya después de la segunda guerra mundial hasta tomó un nombre de grandes ensamblas grandes operaciones porque no hacemos nuevas ciudades lo decían los ingleses con resultados muy desiguales el arranque de ciudades inglesas Milton Keynes está en el tercero o cuarto lugar del arranque de las mejores pero Cumbernau por ejemplo está de las últimas de la cola de todas las ciudades inglesas porque tal vez en el éxito de las nuevas ciudades inglesas no ha sido igual ha sido bastante desigual y ha funcionado en relación a las diferentes políticas de cada uno de los momentos y generaciones que se hicieron la petición desesperada ante la crisis que planteaba la vivienda en Cataluña da pie a que la consejería acabe buscando un conjunto de pequeñas operaciones en las que da un privilegio a la administración autonómica para que por encima de los municipios lleve a cabo operaciones inmediatas de construcción de vivienda a precio razonable al 50% de hecho la llegada a la crisis evitó digamos cortó esta iniciativa de hecho la legislación es que me estoy pasando y ahora de hecho siempre el último paso antes de entrar al plan en el vector territorial es sin duda la cuestión de la solidaridad urbana la legislación del 2007 introduce un concepto nuevo un concepto complicadísimo un concepto que nace como podéis entender perfectamente de la dificultad de resolver y de reducir la en Cataluña gravísima subdivisión municipal que hay en Cataluña casi tenemos un mil municipios para todo el territorio lo cual puede decir que la situación en los continuos urbanos son una realidad mientras que los municipios son otros Sal les comentaba antes que era un municipio independiente pero que de hecho era un barrio malo de Gerona los problemas de Sal no se puede resolver sin Gerona por tanto aparte de aquí también y en esto tomando notas de la legislación francesa Cataluña intenta establecer un criterio de lo que llaman solidaridad urbana un sistema de trabajo en conjunto entre municipios para afrontar los problemas que tiene planteado básicamente los problemas más claves que tiene planteado por tanto de emergencia social en ese sentido la constitución de un parque de 15% de viviendas sociales y sobre todo que este objetivo se cubra y se resuelva en un plazo mayor de 20 años por tanto de hecho si todo esto son medidas de carácter general y en las que las cifras son de carácter comprensivos generales del país a nosotros el encargo que nos hace un magnífico encargo complicadísimo por su novedad y por ser los primeros igual lo que hago es de un plan de la vivienda un plan de la vivienda que lo que pretende estos cinco retos trasladarlos al territorio el territorio no es homogéneo por tanto la pregunta es estas cinco cuestiones que hemos planteado que hemos dicho como retos podríamos decir necesidades y que hemos podido cuantificar de forma agregada como se traducen después de territorios cumpidos y es a partir de aquí que nosotros llevamos a cabo un conjunto de análisis de cartografías de todo tipo de planeamiento para elaborar un primer documento que es este plano de Cataluña en el cual empezamos a detectar cuáles son las áreas en las que los problemas de la vivienda son más graves en los que se produce una situación más extrema y en las que se debe actuar y que se debe actuar de forma cooperativa y por tanto cuáles son en este plano también de Cataluña cuáles son exactamente los territorios en que justamente esta idea de cooperación entre municipios entre los sistemas urbanos reales y no los sistemas municipales o administrativos ha de dar respuesta al problema que hay planteado y en ese sentido que finalmente terminamos en el plan llegando a hacer un inventario total de cuáles son las oportunidades de planeamiento que hay en cada uno de estos territorios casi siempre los municipios en sus planes tienen muchas previsiones que nunca se cumplen como aprovechar y tomar algunas de estas iniciativas o no iniciativas o previsiones del plan y convertirlas en respuesta a los problemas de vivienda que hay planteados en cada uno de estos de estas áreas en cualquier caso para determinar me parece que lo que que la situación después del año 2010 ha cambiado que empezó a cambiar en el 2007 por tanto en el sentido continuar digamos mantener la vigencia del planeamiento territorial que no eso sería un error porque se han producido cambios importantes que obligarían a gestionar o resolver de forma distinta el gobierno actual lo que ha hecho es dejar de lado el plan el plan de la vivienda ha introducido algunas correcciones que no les voy a contar y lo ha dejado como un documento muerto en vía en cualquier caso en cualquier caso y para terminar yo creo que la crisis económica actual ha modificado profundamente la cuestión de la vivienda estamos no estamos ante el problema de el problema de la vivienda estamos ante el problema de emergencia social por tanto desde este punto de vista yo creo y para terminar con esta última pantalla estamos ante la necesidad de reivindicar tres cuestiones fundamentales que merecen yo creo una una reducción colectiva primero derecho a la vivienda el cobijo como casi la primera después del derecho a la vida como el segundo derecho de la población sin cobijo no hay capacidad de supervivencia por tanto no hay capacidad de derecho a la vivienda que es el primer principio dentro de la convivencia pero tampoco el derecho a la convivencia civil que constituye la vivienda por tanto ese sentido de derecho a la vivienda es algo más que un buen servicio necesario sino también todo un conjunto como hace actualmente un hábitat es la institución de la ONU reivindicando que la vivienda es el cobijo y mucho más infraestructura de servicios y que la vivienda en segundo lugar algo fundamental que no solamente afecta al tema de la vivienda sino también al urbanismo que es algo que dice la constitución y que nadie ha leído que es la función social de la propiedad en urbanismo podemos decir que algo se ha recogido y de hecho cuando en el planeamiento urbanístico se reclama que el propietario ceda unos servicios unas infraestructuras unas áreas de encambiento y el 10% del aprovechamiento algo de esto hemos conseguido hemos conseguido que el derecho perdón la posibilidad de edificar que no derecho innato a la propiedad sino a la posibilidad que le damos desde el colectivo que es la sociedad a su construcción que retorne con algunos beneficios sobre esta sociedad pero es curioso que sobre la vivienda que también hemos dicho que es un derecho no hemos construido ningún sistema de recuperación de sus sucesivos reposos permíteme un paréntesis que en estos momentos en Barcelona estamos ante una enorme batalla en torno a los pisos turísticos en las cuales yo como pequeño experto he participado muy directamente estamos discutiendo el enfrentamiento entre la vivienda una vivienda X y una vivienda la turística que como mínimo consigue ganar nueve veces más que la vivienda normal estamos en una batalla desigual ante la cual la actuación es fundamental porque además nos estamos comiendo el 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 estamos malbaratando al igual que se malbarató el paisaje en la costa estamos malbaratando lo que hace Atractivo Barcelona es cierto que tenemos la UDI pero es mucho más cierto que pasearse por Gracia o pasearse o sea por las calles y por las cerras no es más importante si se nos va la gente hemos terminado por tanto en ese sentido estamos ante una una reclamación que va mucho más allá de la pura y simplemente un reclamación entreformal y en último lugar la necesidad de un parque de vivienda social estable suficiente no podemos no solamente hemos de combatir combatir estamos discutiendo las viviendas turísticas no solamente hemos de combatir a través de instrumentos administrativos siempre muy débiles todos estos por hacer unas trampas que se hacen y las dificultades a veces por la sobreprotección de la legislación para el supuesto débil que es el infractor por tanto para conseguir demostrar que aquel piso es turístico es complicadísimo porque hay que ir tres veces en unos plazos de cada 15 días y demostrar que aquí siempre encuentra un turista habitando sino el juez no la admite porque la legislación no la ha dejado claro por tanto estamos ante una posibilidad de luchar estas cosas con instrumentos administrativos débiles porque no actuamos con un instrumento más fácil con el mercado mismo para poder pasar de un mercado dual en el que hay el mercado de la vivienda protegida y pública de un mercado libre a un mercado unitario de hecho si ustedes van a vivir unos años en algún país nórdico y tienen la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler de vivienda pública es posible que si preguntan al lado de donde hay el barrio de vivienda pública a cuánto estaba el mercado de vivienda el mercado nórdico de vivienda no es dual es unitario la vivienda pública actúa en el mismo mercado fijando precios por tanto no hay nada que discutir tú sabes a qué precio vas a comprar puedes comprar una vivienda cuando hay su alquiler por tanto mientras tengamos un 3% de vivienda pública un 7% de vivienda porque depende en cada caso en cada situación tan miserrimo estamos hablando de un mercado dual que no compite con las mismas armas contra el mercado especulativo por tanto en el sentido si no necesitamos un parque en este caso como mínimo social estable es suficiente para poder convertirnos en un actor activo en el mercado y por tanto desde las mismas reglas del mercado conseguir y combatir su funcionamiento cualquier caso y para cerrar he intentado ya les decía al principio de mi intervención más que explicar el plan de la vivienda que como veis lo he pasado muy por encima y con tres pantallas básicamente cuál ha sido la evolución de la cuestión de la vivienda digamos de la vivienda a lo largo de este siglo pasado cuál ha sido el papel que desde la arquitectura y el urbanismo se ha ido contemplando y como actualmente hemos de entender claramente que estamos en otra situación en la que ya no nos sirven a algunos paradigmas como una ventra mínima y que necesitamos por un lado entender que son mercados distintos ramas distintas fórmulas distintas de problemas y en los que el vector territorial y urbanístico es fundamental en cualquier caso muchas gracias espero que tenga mucho éxito en el que va a ser una pregunta ¿el impuesto de inscripción de la economía de la vivienda podría estar en la línea de lo que está comentando de reivindicar el tema de la propiedad digamos que de alguna forma es como que es una fraga ¿no? y una cosa que me ha no contestaré porque no me lo sé pero le voy a hacer una reflexión si que me parece muy interesante en el debate que estamos haciendo sobre la vivienda turística decimos ¿cuáles son? hay cuatro entradas creo que son cuatro no recuerdo bien para intervenir en el mercado la primera es plan de usos que nos lo creemos muy poco y es lo que están haciendo porque tienen más instrumentos porque en este caso la vivienda de Barcelona no tiene competencias ni en vivienda ni en turismo solo en el urbanismo en segundo lugar el tema fiscal hemos hecho un estudio comparativo de lo que están haciendo en Ciudad de Nueva York París y Londres y Roma sobre temas de vivienda turística todos con muchas dificultades por definir cuál es la vivienda turística pero los americanos lo tienen muy claro lo hacen por fiscalidad es un rarísimo que pasa que una vivienda turística es parte de una vivienda residencial o un negocio por tanto lo hacen cambiar radicalmente en ese sentido en ese sentido los americanos están muy interesados en la capacidad que tiene la fiscalidad para regular las cosas mucho más que en todo y que esto está en regulaciones muy duras a partir de otras viviendas no se puede hacer un piso turístico en Mancala no estamos en el extremo del caso de París en que si tú haces una vivienda si transformas una vivienda residencial en turística te obligan que el mismo arrondese mal o sea el mismo barrio encuentres un espacio de igual superficie y la conviertes en residencia y por tanto las actuaciones son otras muy italianas y otras muy italianas las otras cosas casi tan ineralditas como los otros por tanto la notación sobre que hace sobre el tema de la fiscalidad en este caso yo no la conozco suficientemente contestaría mal pero en cualquier caso me parece y en algunas conferencias he dicho menos urbanismo y más fiscal yo creo que uno de los grandes problemas de los urbanismos es que a ojos de muchos somos los que ponemos precio a las cosas con nuestras planificaciones y a veces pienso igual el plafón no sé si no es una plafón o usted el plafón es una técnica francesa en la que tendrá a poner valor a las cosas y por tanto tú haces el planeamiento físico que crees conveniente el plafón es decir todo París en el centro tenía dos metros cuadrados de 18 metros cuadrados de suelo en conjunto de suelo si en tu solar el dibujo que ha hecho el urbanista es de cuatro plantas que te dan tan doble tienes que hacer una cosa comprar tanto suelo por ejemplo una zona verde privada que también tiene un derecho de dos metros cuadrados por metro cuadrado que no se podrán construir por otro lado y de una manera coges la edificidad que ponen en ahí para colocarlo en otro sitio entonces a partir de aquí la actuación pública puede ser por ejemplo durante un cierto tiempo París tuvo muchos problemas de transformación en terciario del centro preocupación de la perda de calidad residencial del centro decía no si usted quiere usted puede hacer un edificio de oficinas pero no le dejamos comprar el techo o sea usted se pierde la posibilidad de comprar el techo y hacer el doble edificio porque no nos interesa que haga oficinas no, no yo voy a hacer residencia cobre por tanto a ver me da la impresión de que en ese sentido a menudo estamos bien viendo las cosas desde perspectivas distintas evidentemente que el tema de las sucesiones es fundamental seguramente aquí la discusión primera que vendría a mí es que igual tiene que ser muchísimo mayor por una razón que creo que los derechos de herencia no es la calidad personal de cada uno sino que el derecho o los beneficios de cada uno tienen más que más de nuestro exceso personal que no de nuestra herencia pero esto es un debate que escapa de esta sala ¿alguna cuestión más? muy bien